En un 95% está el avance del acuerdo que fraguan el gobierno y los diputados acá en la Asamblea Legislativa sobre los proyectos fiscales. ¿Cuáles iniciativas estarían incluidas? Bueno, todas las que tienen que ver con el tema de contención del gasto, con ponerle impuestos a las pensiones de lujo y además también aquellos proyectos de empleo público y el de IVA y el de renta. Estos últimos dos estarían tramitándose al final de este acuerdo. Pero, ¿qué dice Luis Paulino Mora, quien es el viceministro de la Presidencia y también el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi? Escuchemos. Sí, estamos ya en la recta final. Recibimos una propuesta del Partido Unidad que tenía algunas observaciones que nos llegó el día de ayer y la idea es compartirla con el resto de las fracciones para poder ya anunciar un acuerdo. ¿Para cuándo podría estar listo? Bueno, yo esperaría que pudiera ser el día de hoy en la tarde, si no el lunes a más tardar, porque ya si ahora estamos muy avanzados, la unidad dio sus observaciones y nada más hacer las consideraciones del resto del grupo. Bueno, tenemos un 95% de acuerdo. Tenemos varios puntos ahí que nos impiden, digamos, formalizarlo. Sobre todo son temas de plazos. El Ministerio de Hacienda ha sido muy claro con el tema de las aseguradoras o las calificadoras de riesgo, más bien. En ese sentido, a partir de septiembre ellas empiezan a hacer su estudio. Necesitamos mostrar avances firmes de aquí a septiembre. A partir de noviembre usted reconoce que el plenario está abocado al tema del presupuesto. Eso nos significa que tendríamos que llevar a un avance verdadero para octubre. Vamos a cambiar de tema porque el nuevo edificio legislativo recibió el aval por parte de CETENA. Estaríamos hablando de que la viabilidad ambiental ya estaría lista para que se terminen las obras de demolición y en el próximo año, en enero específicamente, se empiece a levantar este nuevo edificio para una asamblea legislativa moderna, como han llamado algunos legisladores. Vamos a escuchar declaraciones del presidente del Congreso. Ya podemos iniciar las obras. Vamos a entrar en la licitación para abrir lo que es la parte subterránea del edificio y empezar el movimiento de tierras y después de eso hacer la licitación para la construcción propiamente, todo lo cual lo maneja un fideicomiso, no lo manejamos nosotros. Es un fideicomiso del Banco de Costa Rica y estaríamos esperando que en los primeros días de enero del año entrante ya se esté iniciando la obra civil. Bien, compañeros, es la información que yo tengo por el momento desde la Asamblea de la Legislativa y vuelvo con ustedes allá al estudio principal. Buenas tardes.